Fada cada día más brava, golpeándole la puerta hasta el capital Soy palestino, tengo identidad y con ella yo me pienso quedar Intentando desesperadamente, incluso sobrevivir Aunque no soy Dios El mundo sigue manejado por los mismos, el nuevo orden maquillando su dolor Maldita rata de la cantarilla, vuelen la mierda y la desesperación No te preocupes si te bombardeamos, estamos intentando controlar la situación Si al fin y al cabo somos los mismos, sobrevivir Aunque no soy Dios Algo que tu patria es fina siempre Endo, pueden ¡Gracias! 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 Cuántos niños más tendrán que morir Cuántas vidas más para esa guerra Por la carretera, por la carretera Por la carretera, por la carretera Por la carretera, por la carretera Por la carretera, por la carretera